Hoy quiero compartir con ustedes una serie de ideas que he venido, digamos, trabajando sobre un tema que es ineludible para los venezolanos, que es el tema del 4 de febrero, los orígenes del chavismo, el desarrollo del chavismo, que es lo que nos ha llevado a toda esta tragedia que estamos viviendo en este momento, en la cual prácticamente estamos a punto de perder el país, la descomposición del Estado como se le conocía antes del Estado venezolano, y prácticamente los quienes sufren esta tragedia diariamente saben perfectamente de lo que estoy hablando. Estamos hablando de un país que cada día se hunde, cada día se estallen pedazos en manos del chavismo. Y el tema del chavismo y del 4 de febrero a veces, en mi opinión, se pierde en lo anecdótico, se pierde en una serie de elementos. A veces no se toma en cuenta, digamos, todo el proceso, la lógica y los elementos que constituyeron esta situación que nos han llevado a lo que estamos viviendo en este momento. Yo estoy trabajando en una serie de ideas que quiero confrontar y por eso las estoy presentando públicamente, posiblemente de acuerdo al intercambio y a la, digamos, a la confrontación, al resultado de la confrontación de estas ideas que quiero presentar hoy como tesis para un posible ensayo tratando de explicar los orígenes del chavismo y cómo podemos salir de todo esto, pues es posible que decida presentarlo de una forma más elaborada, quizás como un pequeño libro, como un pequeño ensayo, abordando cada uno de estos temas. Enfocándome más en lo, vamos a decir, estrictamente en la mecánica política, en todos estos fenómenos sociológicos, culturales, políticos que nos han llevado a presenciar esta situación con el chavismo en Venezuela. Ayer, a propósito del 4 de febrero, compartí algunos tweets que más o menos serían como una idea general de lo que yo intento presentar como una tesis. En primer lugar, es explicar que no todo, en primer lugar, una de las cosas más importantes, creo, es que existe, yo diría, como una debilidad intelectual. La gente, Chávez se inventó, por ejemplo, para justificar su proyecto político, esto de la dicotomía cuarta, quinta república. Inclusive algunos historiadores se prestaron para justificar, encontrarle una justificación, vamos a llamarla histórica, a su quinta república. Y entonces a veces se cae, digamos, como en la tentación, en la debilidad intelectual de aceptar de que lo que había antes de Chávez en la cuarta república está en la quinta y vamos a una sexta. Yo creo que ese es un argumento que hay que destruir. Yo particularmente durante algún tiempo lo hice, pero ya pues que estoy más consciente de esto, pues no voy a aceptar llamar a esto que había antes cuarta, a lo que había antes cuarta república y a lo que hay ahora quinta república. Simplemente había un régimen, un régimen político que nosotros, que se instaló en el año 1961, producto de la constitución de ese año. Y este régimen político que se nos vendió como la democracia, se nos presentaba como la panacea que podía prácticamente resolver los problemas. Frente a lo propio de la dictadura que había salido del poder, pues unos un año o año antes, la dictadura de Pérez Jiménez, que también pues no voy a decir acá que la voy a llamar dictadura del gobierno de Pérez Jiménez, porque esto pues habría que entrar en otra serie de consideraciones, pero no es el objetivo que intento hoy. Frente al gobierno de Pérez Jiménez se impone pues un modelo político llamado la democracia. Pero qué es esto de la democracia? La democracia en realidad terminó siendo un estado de partidos, un estado que prácticamente usa a los ciudadanos para legitimar el poder de los partidos, con dos componentes que fueron y que han sido, digamos, esenciales para este régimen político, que son la demagogia y el populismo. Y el clientelismo, esos tres elementos. Entonces, esta demagogia, verdad, consistía simplemente en tratar de lograr la legitimación del régimen político, dándole dádivas, prebendas a la gente disfrazadas de derechos, de que lo normal es que debería existir un estado democrático, social de derecho, que estuviese, que con el acceso que tiene ese el gobierno en nombre del estado a las cantidades extraordinarias de petróleo, entonces se podía dar el lujo de comenzar a financiar pues una serie de programas que se nos vendieron a los venezolanos como derechos. Este modelo de estado de partidos basado en la demagogia, o sea, en ofrecer cosas simplemente para ganar votos en el populismo, simplemente darle a la gente, por ejemplo, vasos de leche escolar, darle a la gente dádivas en lugar de ir hacia una sociedad industrial productiva y el clientelismo, que es el otro aspecto fundamental, que es esta capa en la sociedad venezolana que descubre que puede vivir de la renta petrolera porque son políticos. Entonces conocemos a través de esa idea de democracia el concepto de los activistas, los militantes de los partidos se convierten prácticamente en una casta privilegiada que como tienen acceso a estas posiciones de poder desde el estado, ellos pueden traficar con estos privilegios y estas prebendas, entonces prácticamente el ser político pues crea esta camarilla de clientelismo que va permeando en toda la sociedad y que tiene diferentes niveles porque están los que tienen acceso a grandes, digamos, posiciones, privilegios para poder asignar cuotas de participación, pero está también pues la gente en los diferentes, vamos a decir, barrios, sectores, ciudades grandes, pequeñas de Venezuela que podían simplemente justificar su trabajo porque estaban al servicio del partido y por supuesto en este sistema de estado de partidos, pues quien tiene el gobierno, que se lo venían alternando a Acción Democrática y Copay, pues tiene la mayor parte de la torta. Sin embargo, los llamados partidos de la oposición cuando dejaban el gobierno, de todas formas quedaban enquistados dentro del mismo régimen político, accediendo pues por vías de contratos y otro tipo de transferencias de dinero a los privilegios de este estado de partidos. Es discutible, en mi opinión, decir que esto fue una democracia porque habría que definir qué es la democracia. Creo que lo que ocurrió en el año 61 es que los venezolanos entramos dentro de lo que el filósofo español Gustavo Bueno define como ese fundamentalismo democrático. Descubrimos que la panacea para resolver todos los problemas de Venezuela frente a la oprobiosa dictadura de Pérez Jiménez era la democracia. Entonces, ¿qué era la democracia? Bueno, el reparto indiscriminado de prebendas, darle a la gente, vamos a decir, al pueblo, entre comillas, una serie de supuestos beneficios para lograr por la vía de su participación electoral legitimar ese régimen político. Por supuesto, ese régimen político tenía que degenerar como degeneró efectivamente en una situación de corrupción que prácticamente invadía a todos los niveles del estado y a todos los sectores. Esta corrupción pues involucraba políticos, involucraba militares, todo el que tenía posibilidad de decidir algo que tuviese que ver con recursos, con dinero, con asignaciones del estado, sea militar o civil, pues simplemente era parte de la cultura de las comisiones, el 10, el 15, el 20 por ciento. Es la Venezuela que todos recordamos y por supuesto esto tenía que degenerar, tenía que terminar en un modelo político que reprodujo condiciones de corrupción que era incapaz inclusive de resolver los problemas estructurales porque todo era episodico, todo era resolver por la vía igual como lo hace por cierto oro de chavismo, por esos planes y misiones. Entonces alguien dice, bueno, hay que darle un vaso de leche a los niños. No, 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 no se podía pensar, por ejemplo, en crear condiciones, digamos, sustentables, socioeconómicas para que una familia pudiese, producto de su trabajo, vivir dignamente, sino la dádiva, las latas de zinc, el regalar viviendas, el dar créditos que nunca se pagaban, etcétera, etcétera. Esta configuración que estoy describiendo es lo que es el modelo del estado de partidos que se instala en el año 61 con la constitución de ese año y que nos presenta a la democracia como una ideología, no como un procedimiento, vamos a decir, participativo para escoger a los gobernantes. La democracia entonces como ideología se nos presenta con las formas de consensos, de acuerdos, de que era normal, es normal de que los partidos retóricamente había una serie de confrontaciones, pero luego iban a la mesa y se repartían, digamos, los contratos. Este tipo de política o esta manera de asumir la democracia como una ideología prácticamente subestima, es incapaz, producto de una derivación ideológica que es la tolerancia. Entonces, este sistema democrático se convierte prácticamente en incapaz de poder defender su propio régimen político y entonces en nombre de los consensos, en nombre de la libertad, en nombre de los valores democráticos, en nombre de la tolerancia, este régimen político llamado democrático se convierte en tolerante con los intolerantes. Por ejemplo, como el caso de Chávez, quien estuvo como en un trabajo, digamos, como un topo dentro del sistema usando el régimen de libertades públicas, usando todo lo que le permitía, haciendo activismo abiertamente en las Fuerzas Armadas, pero unas Fuerzas Armadas que ya ideológicamente los comandantes, los generales, la parte élite de esa capa cortical que son las Fuerzas Armadas de un país, en el caso de Venezuela, esta Fuerza Armada estaba ideológicamente secuestrada por una ideología que no le permitía combatir como ha debido ocurrir a un evento episodico como el caso de Hugo Chávez. Entonces, en nombre de esa tolerancia democrática, Chávez podía hacer, hizo efectivamente, activismo político dentro de las Fuerzas Armadas. Decir activismo político es quizás decir lo menos, porque Chávez lo que hizo fue prácticamente un trabajo de conspiración que era público y notorio y no hubo la manera de enfrentarlo porque siempre se atravesaban este tipo, digamos, de consideraciones de que como se vive en un clima de libertades, inclusive esas libertades, pues con Chávez llegaron a los cuarteles porque esto le permitía a él prácticamente reclutar a la gente para trabajar y para conspirar en contra del mismo régimen político el cual pues él estaba sirviendo. Esta yo creo que ha sido una de las debilidades más importantes, el no haber tenido, por ejemplo, una Fuerza Armada, una élite de esa Fuerza Armada en los años 60, 70, 80, 90, que hubiese entendido lo que tenía al frente, pues una vez que se presenta el fenómeno de los eventos de Chávez el 4 de febrero, no podían haberlo tratado como lo trataron, tenían que haberlo degradado, posiblemente se le ha debido aplicar la pena capital, pero por supuesto la legislación venezolana en ese momento no lo permitía, pero a él se le dieron las consideraciones inmerecidas, indebidas, que en lugar de frenar lo que él estaba tratando de hacer, se convirtieron en un extraordinario apoyo y en un gran aliento. Entonces, una primera tesis que yo presento es que Chávez no sale y el chavismo no salen de la nada, son producto de un estado de, en primer lugar, de descomposición social y política del régimen político, del estado de partidos, pero también es una creación que fue engendrada dentro de ese propio estado de partidos, dentro de ese clima de libertades y dentro de ese régimen que fue prácticamente incapaz de poder defenderse a sí mismo. Entonces, esto, digamos, nos lleva a una situación, una vez que producto de toda esta actividad Chávez llega al poder, se configura un régimen que en esencia, lo que tenemos con el chavismo, y esto es una tesis que puede ser discutible, es exactamente lo que teníamos antes, la diferencia, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Tenemos un régimen basado en la demagogia, que era lo que había antes, un régimen basado en el populismo, que es lo que había antes, y un régimen igualmente basado en el clientelismo, que es lo que teníamos antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que con el chavismo los vicios del estado de partidos se han multiplicado por 100, y no vamos a decir que la situación es igual, es peor, porque estamos a punto de perder la república. ¿Por qué? Producto, pues, de que el chavismo prácticamente lo que hace es multiplicar los vicios del régimen anterior, y claro, una diferencia importante, frente al régimen de estado de partidos que teníamos antes, ahora tenemos al régimen de un solo partido, que es, obviamente, el partido, yo lo llamo partido, no me refiero al PSUV, por cierto, cuando hablo de un régimen de un solo partido, es la banda, ¿verdad?, en sus diferentes ramificaciones que hoy pues tiene el poder político en Venezuela. Esta ideología, este asumir la democracia como una ideología que antes pues eran por las políticas de consenso y de componendas, hoy esa misma ideología democrática se traduce en acuerdos y en negociaciones. Esto es, digamos, que se plantea de una manera fantasiosa, ilusoria, que un grupo político que incorpora el crimen como parte de su política de estado puede ser sacado del poder por vía electoral, por vía de negociaciones, por vía de acuerdos. Entonces, esta democracia entendida como una ideología, como una manera de proceder frente al estado criminal chavista es una fórmula política que es completamente impotente, es incapaz de poder confrontar con el chavismo como lo hemos visto a lo largo de estos 20 años. Por supuesto, estamos hablando de un régimen político que combina, entra dentro de ese tipo de juegos diplomáticos, protocolares, que les permite seguir navegando. Y claro, ellos, al igual que Hugo Chávez, usó las libertades públicas del régimen del estado de partidos en los años 90 para conspirar, utilizando ese marco, conspirar contra ese régimen. Hoy, el chavismo utiliza este discurso de negociaciones, de pedir tolerancia y de ofrecer alguna esperanza de que esto puede cambiar por la vía de algún acuerdo para lograr justamente mantenerse en el poder. Y ellos se mantienen en el poder, yo diría que una negociación a la vez. O sea que cada negociación les permite sobrevivir hasta la negociación siguiente y a la siguiente y así sucesivamente, porque lamentablemente el chavismo cuenta con esta camarilla, el auxilio de esta camarilla política que hemos llamado los colaboracionistas, la falsa oposición, que por diversas razones, unos por la debilidad intelectual política de poder plantearse el chavismo de otra óptica, otros porque abiertamente están haciendo negocios con el chavismo, pero esta es una oposición que se ha mantenido zigzagueante desde el año 99, que no ha entendido que hay que confrontar al chavismo por otras vías y no por estas maneras electorales, que es justamente dando pues la pelea dentro del cuadro que ofrece el chavismo. Esta fue la otra, digamos, la otra novedad que a partir del año 99 con la nueva constitución, el chavismo reinventa el régimen político, lo ajusta a su manera y por eso ellos se jactan. Diosdado Cabello lo dice todas las semanas, bueno, que este es el régimen que ha hecho más elecciones, por supuesto, porque tienen el control de la autoridad electoral, del poder judicial, del poder militar y por supuesto resolver, desmontar toda esta estructura, pues no es suficiente con esta ideología democrática basada en acuerdos, en consensos, porque siempre obtendremos prácticamente el mismo resultado. Yo planteo que la frente a la barbarie a la cual nos ha llevado el chavismo, que es vivir en una Venezuela que está prácticamente a punto de desaparecer, pero inclusive en el al límite de la desaparición todavía el estado chavista se mantiene. ¿Y por qué se mantiene el chavismo? Bueno, se mantiene porque tiene uno de los componentes importantes, que es la capa cortical del estado, que son las fuerzas armadas, totalmente al servicio. Es imposible prácticamente hablar de una fuerza armada institucional en Venezuela. Lo que hay son las armas al servicio del grupo gobernante. Sin embargo, mientras no se logre una situación que permita confrontar con la capacidad de fuego y de agresión que tiene el chavismo, pues será prácticamente imposible sacarlos del poder. Por eso es que una de las tesis que yo planteo es que no es porque uno quiera que haya más muertos o porque uno le esté haciendo apología a la violencia, sino que la realidad material nos plantea que la única forma de acabar con el chavismo es, en primer lugar, romper, destruir su base pseudo jurídica, pseudo legal, que es la constitución del año 99. Y en segundo lugar, no se puede plantear esto por una vía electoral, porque ya sabemos que al ellos controlar el régimen político con todos sus elementos legales y jurídicos, siempre tendrán muchas vías para poder mantenerse en el poder y producir prácticamente el mismo resultado. Entonces, aquí es donde yo planteo que la única racionalidad posible frente al chavismo, frente a la barbarie del chavismo, es asumir vías de hecho. ¿Qué son vías de hecho? Que no están contempladas dentro de la legalidad chavista de la constitución del 99. Hay que buscar otras maneras de confrontar y, por supuesto, en algún momento yo inclusive he sido defensor de la tesis de una intervención militar internacional, tesis que hoy luce muy poco probable, pero lo que sí yo creo es que los venezolanos tenemos que entrar en un proceso de estudiar, de entender nuestra historia, de entender la naturaleza criminal del chavismo para llegar a la conclusión de que no es lo que plantea la falsa oposición, Leopoldo López, Guaidó y su gente, como vamos a salir del chavismo. Lo que vamos a lograr es que ellos sigan haciendo política y sigan haciendo dinero, pero no salir del chavismo. El chavismo hay que confrontarlo y la única manera, bien sea por la vía de una intervención militar internacional, por la vía de algún estado, algún estado que nos ayude, hipótesis improbable al día de hoy, o por la vía de la organización de una rebelión civil y militar, no con las Fuerzas Armadas institucionales chavistas, pobridas, vendepatrias, sino con elementos que se puedan recuperar para la causa de la liberación de Venezuela. Y yo debo decir que con toda la crítica, yo soy una persona que critico la descomposición que hay en la Fuerza Armada venezolana, que es una pandilla al servicio del chavismo, pero hay que reconocer que en realidad los únicos venezolanos que están a los chavismos son los militares que se han atrevido a hacer algo. Y aunque algunos de ellos, una vez los que logran salvar su vida y logran, digamos, recuperar su libertad, los pocos que lo han hecho a veces, es excepcionante ver cómo ellos pareciera que entran en un proceso, digamos, de reversión de lo que debería ser, pues, el enfoque que es organizar una rebelión civil y militar para sacar al chavismo. Entonces, algunos de ellos vemos con preocupación que caen, pues, otra vez en estas tesis democrateras, negociadoras, de busquen. Yo quiero decir es que existe todavía algunos elementos dentro de esa Fuerza Armada que es posible que estén dispuestos a hacer algo, pero en todo caso no es excusa para que los venezolanos nos organicemos porque no en la situación que estamos viviendo, pues, todo el mundo está armado. Y en realidad no será sino hasta el momento en que logremos masa crítica y exista una capacidad de confrontación y de fuego para enfrentar al chavismo, cómo se podrá romper con ese régimen político. Ahora, salir del chavismo no puede ser para regresar al régimen que había anterior, que fue lo que nos... Salir del chavismo implica que los venezolanos podamos organizarnos para darnos, para construirnos, quizás por primera vez en nuestra historia, un régimen verdaderamente republicano, una verdadera república, donde no sean los politiqueros tipo chavistas y tipo falsos opositores que sigan siendo los sujetos de la política. En la nueva república de Venezuela, una república que le dé privilegios a los ciudadanos y no a los partidos políticos, el sujeto político fundamental de ese nuevo régimen debe ser un ciudadano libre y un ciudadano educado políticamente para poder entrar en una fase de reconstruir a la nación venezolana. Estas son las ideas que compartí en varios tweets ayer y que, como dije al comienzo, pues las quiero confrontar para, a partir de este debate, tomar la decisión de ponerlas en una publicación porque creo que es muy importante aclarar estos mitos que se han creado en torno al chavismo, aclarar los mitos que se han creado en torno a la democracia y establecer nuevas líneas, nuevas ideas de una posible acción política que nos lleve a imaginar a una Venezuela como una verdadera y auténtica república política.